¡Hola amigos! Ya estoy perdiendo la cabeza, gente, perdónenme Perdónenme Seguía cantando Perdón por esto, solo les estoy contando que si cliquieron en este vídeo porque pensaron que yo extrañaba a Andorra y por eso me estoy volviendo Clickbait No, mentira, no es clickbait porque no es esa la intención Sí que extraño mucho a Marian, que es mi... ¡Ay, casi digo novio! Mi esposo, mi esposo, señora, su esposo Es mi esposo Y lo extraño, mi esposo, mi marido se dice ¿Por qué esposo? Sí, lo extraño, lo extraño mucho, pero no es a Andorra en sí lo que extraño No estoy para nada arrepentida Todo lo contrario, volver a Granada me dio la vida entera Y se los voy a estar contando a lo largo del viaje Mis razones y mis motivos por los cuales por ahora no volvería a vivir a Andorra Nunca digas nunca, pero por un tiempo largo, largo, no volvería Y como él está currando bastante, tiene pocos días libres, voy a ir yo hasta allá a visitarlo Pero no solo eso, sino que además el señor se olvidó todo lo que es su tecnología En plan su ordenador, él tiene un podcast y todo el material con el que hace el podcast También se lo olvidó acá, no sé en qué pensaba el día que se fue Se ve que no se quería ir Pero bueno, se olvidó todo, así que tengo que llevarle todo eso porque me sale más barato Y yo, en persona, y llevarle todo que mandárselo en una encomienda a Andorra Así que voy a hacer eso, aprovecho el viaje, voy yo De paso veo a Marian, estoy ahí unos días con él Y luego me vuelvo tan contenta a Granada A todo esto, él no sabe que yo estoy yendo ahora Así que va a ser una sorpresinha Y me voy a estar yendo mañana bien, bien, bien temprano Y me voy en tren Es la primera vez que viajo yo en tren en España La primera Así que nada, va a ser toda una experiencia Salgo a las 8 de la mañana acá de Granada Y me voy hasta Barcelona Y de ahí voy a ver cómo con Yoles me subo a Andorra Pero eso ya es otro tema, lo importante es estar en Barcelona Así que, vamos Bueno amigos, ya es bastante más tarde de hoy cuando les hablé Recién vuelvo a tomar algo con un amigo Que le dejé también mis llaves para que ríe mis pequeños retoños y no se me sequen Y ahora estoy acá armando No voy a llevar muchas cosas porque en Andorra todavía me quedaron algunas cosas Compu y las cosas de Marian Y como los Carrión todavía también están en Andorra Voy a llevar solo mochila Hay mochila con cosas de Marian Ya me puse el pijama Cosas que uno empaca para Andorra Una chaquetita porque va a estar horrible Bueno amigos, ya tengo todo ready Ya está, solo dejé cargando la compu Así tiene batería durante el viaje Me voy a ir a dormir temprano Son como las 12 y 20 No sé si me voy a ir a dormir ya Pero lo voy a intentar Días largos sí los hay Y mañana será uno de ellos Marian todavía no sospecha nada Espero no verme en la necesidad de tener que decirle Esperemos que no Me voy a dormir y nos vemos mañana Camino a Barcelona Bueno amigos, buen día Me acabo de despertar Ya tengo todo listo Voy a cambiar Ya tengo todo listo Dice, no está ni cambiado Y voy a tomar el bus Ya amaneció Listo Llegué a la estación de trenes Granada La primera vez que estoy acá Nunca había venido Primera vez que estoy en el tren Qué bonito que es Me encanta Bueno amigos Ya estoy acá En el tren Así que es la primera vez que viajo en el tren Después de casi 5 años de vivir acá Está muy guay la verdad Me gustó un montón Me quedan como 6 horitas de viaje Así que tu Barcelona we go Bueno amigos Ya estoy en el bus Camino a Andorra Llegué justo O sea, con lo justo Corrí con un soquete Me bajé el tren grande Ahí me subí al metro Y me trajo hasta el Arco de Triunfo Y de ahí a North Así que corrí, corrí Porque tenía 15 minutos Nomás hice todo un tiempo record Bueno, les iba a contar Todos los motivos Por los cuales No estoy extrañando vivir en Andorra Y estoy muy feliz viviendo en Granada Pero acá entre el aire La mascarilla no se va a escuchar nada Así que cuando llegue a Andorra Es a un pequeño resumen Amigos, ya llegué Estoy yendo a la tienda Donde trabaja Marian A saludarlos Los petates Ah, que viaje largo Pero no puedo creer que ya lo hice Lo que hace una por amor En dos semanas Bueno, se le ha propuesto de venir a... ¡Ajá! ¡Che! Yo escribiéndole ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Dónde andás? ¿Te sorprendí? ¡Che! ¡Sí! ¿Te emocionaste? ¡Sí! Pero estaba acá con clientes ¡Sí! ¡Acá estamos! ¡Te amo! ¡Chao! ¡Miren con quien estoy! ¡Che! ¡Che! No, me sorprendió No, no filmé tanto Cuando llegué Lo sorprendí Porque justo estaba trabajando Estaba teniendo gente Estaba el jefe Estoy fue como ¡Ugh! ¡Esto es bueno! Igual se me sorprendió Estamos acá ya gritando ¡Che! ¡Qué bueno de venir! Vamos a decir también Que el otro día Estabas medio pocho Y te escuché Y dije Este niño necesita un buen abrazo Y nos hace cariños Así que dije Me voy Estaban baratos los pasajes Y dije Voy a hacerlo Y acá estoy Lo hice Me crucé todo España Igual les juro Que no puedo creer Que estoy de nuevo en Andorra Venía entrando Y era como Señora, ¿qué está haciendo? Acabo de llegar Estoy de nuevo acá Miren el fondo No lo pueden creer Es muy bizarro Estar de nuevo acá Sí que no pasa mucho tiempo Pero es muy bizarro Sí, bueno Marian tiene un quilombo en la casa Que no pasa cero No, pará Pará tanto no Yo me bañé Estoy acá con una camiseta Del tour de France Que le dieron a Marian Muy piñón fijo Comimos todo Y ahora Yo tengo un sueño Que no doy más Marian está muy parecido No dormí ni cuatro horas En toda la noche Día todo Así que estoy muerta Contentísima de estar acá Con marido Y bueno amigos Los voy a dejar Hasta acá Vamos a ir a descansar Un poco Y mañana Seguimos con este vlog Desde acá Desde Andorra Ah, si no llueve Mañana va a haber Un recital de David Guetta Acá en la montaña Así que si no llueve Que tiene toda pinta Que va a llover Lo van a hacer Lo van a hacer Y vamos a ver Si nos podemos colar O ir O verlo desde algún balcón O algo Bueno amigos Hasta mañana Mañana más Y como me recibí a Andorra Diluvio total Sea bebé Y hoy tocaba acá arriba David Guetta No sé si lo conocen El DJ este Muy punchy 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 Había acá enfrente En la góndola Había un montón de gente Sacándose Haciéndose los test Porque para ir Tenés que tener Antígenos hechos Que te lo hacen acá Enfrente gratis Pero me parece Que va a ser todo el pedo Porque no se va a hacer Estoy contenta De estar acá Haciéndole un poquito A compañía a Marian La verdad que lo extrañaba Pasamos tantos días juntos Que estar separados Es como Es raro También está bueno Saber estar solos Pero bueno También está lindo Extrañarse Y saber que juntos Somos un buen team Eso Ahora me voy a ir A comprar un poquito De fruta Porque Marian No tenía nada de fruta Porque el hombre No come fruta O come muy poca Entonces yo Como necesito mucha Voy a ir a comprar Andorra Style Lluvia Frío Así que borrito Volvimos al borrito Mascarilla Para ir al super Y nada Al super A ver que Que consigo Rápidamente No voy a ir al del centro Porque sigo con esto Bueno amigos Acabo de llegar al super Y les voy a hacer Un montaje rápido De un pequeño haul De las pequeñas boludeces Que he comprado En el super Rápidamente 3, 2, 1 Va Guacamole Suave Salsa de soja Manzana verde Salsa de pizza Ciruela roja Ensalada Maní No puede faltar En esta casa Este postre De manzana y kiwi Es riquísimo Cerveza Tomatito Alubias blancas Garbanzos Pues claro que sí Turazno Galletita de arroz Zanahoria Y el infaltable Y el infaltable Tatan 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 Pan ¿Qué hace señora Con la taza de papá Noel? Es agosto Señoras Agosto Bueno amigos Volvimos A este espacio Vamos a hablar Un poquito Antes de que este vlog Continúe Sobre ¿Cómo me sentí Volviendo a Andorra? Cuántas emociones Qué raro que es todo A ver Venía entrando Con el bus Y era muy raro Todo fue muy raro O sea La sensación Yo me fui de acá Diciendo por un tiempo largo No voy a volver Porque no tenía pronóstico De volver Y al final Bueno Pasaron cosas Terminé después De un tiempo de irnos Volviendo A visitar a Marian Tenía muchas ganas De verlo Él también necesita Un poco de compañía Y todo Así que acá estoy Que es distinta La sensación Entrando y viniendo De paso De unos días A estar viviendo acá O sea Yo me siento distinta Para con el lugar No sé bien Cómo explicarlo Porque no sé Cómo ponerlo en palabras Lo que siento Muchos de ustedes sabrán Y otros no O quizás recién Están conociéndome Yo estuve viviendo Un año y medio Acá en Andorra Fue un año y medio Difícil Complicado No porque el país No esté bueno Porque el país Es muy hermoso Y funciona muy bien Y tiene muchas cosas A favor Pero también tiene Un poco de cosas En contra Que para mí O para mí Son en contra Porque no es lo que Estaba buscando En este momento De mi vida Entonces me costó Mucho acostumbrarme Trañaba mucho España Nuestra vida ahí Todo me costó Les juro que me costó No me sentía Del todo a gusto Sentía que ahí fuera Hay mucho más Por seguir recorriendo Y explorando Y acá se me quedaba Muy corto Igualmente obvio Agradezco todo lo que Vivimos en este lugar Poco se habla De haber vuelto Al piso este A ver No se siente todavía Un lugar ajeno Porque no pasó Tanto tiempo No es que pasaron Diez meses Y volví después De diez meses Pero igual Ya no lo siento Mi casa O sea Efectivamente Nuestra casa Ya está en Granada Andorra está igual Está exactamente igual Hay más edificios Hay más edificios Porque no paran De construir Acá siempre va a estar Todo igual Porque siempre Todo funciona Y todo va bien No pasa nada Raro Ni fuera de lo común Hay un poco De movimiento El turismo de verano También es importante Acá en Andorra Y bueno Y muchos de ustedes Me preguntan Sobre qué onda Andorra Qué Por qué me fui Si me gusta Si lo odiaba Qué pasó Si lo recomiendo Para vivir Tal y cual Quiero dejar algo en claro Andorra es precioso O sea Es un país hermoso Si te gusta la naturaleza El clima áspero Hacer deporte Vivir tranquilo Y un montón de aspectos Te va a gustar Porque es muy lindo O sea No hay robo No te pasa nada Podés dejar las cosas En cualquier sitio Y está todo bien Hay cosas para hacer En plan deporte Y tal Hay trabajo Hay mucho trabajo Si es algo que tiene Muy a favor Es que hay mucho trabajo Hay colegios públicos Para tus hijos Que son muy buenos El francés El español El andorrano Podés aprender francés Podés No sé Catalán Lo que quieras Tenés la sanidad Que es pública También y es buena Pero a la vez También sacrificás Un montón de cosas Porque hay un montón De cosas que no tiene Y son esas las cosas Que yo hoy No quiero sacrificar Y prefiero tenerlas Como no sé Más vida social Más mis amigos Más salidas Más explorar Más música Más arte Ir a lugarcitos A escuchar a alguien Tocar Viajar un poco más Estar más cerca De las cosas Tener más Posibilidad Y más apertura No sentirme tan encerrada Ir caminando Todos los sitios Las facilidades Esas No sé Eso y más Son las cosas Por las que yo Hoy elijo No estar acá Pero no quiere decir Que sea un país Horrible Ni nada por el estilo O sea Está bueno Para venir a hacer Experiencia Está buenísimo Pero nada Hoy yo ya hice Experiencia Y hoy necesito Otra cosa Por eso me fui Miren Les voy a mostrar Cómo está Gente Porque está horrible Si usted pensaba Que esto iba mejor No mi siela Uy 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 Dios Bueno amigos Actualización Del día de la fecha Sobre lo de David Guetta No vamos a ir Porque sigue lloviendo Sigue horrible Hace mucho frío La verdad que No estamos en ese plan Así que Y tampoco somos muy fans Que si fuese otro Me planto ahí Con todo Mis botas de lluvia Mis paraguas Todo Pero no No Así que en vez Vamos a ir A un jacuzzi Del hotel Que tenemos acá enfrente Y que Marian es socio Vamos a ir un rato ahí Muy chill Y mientras tanto Yo voy a dejar preparado Un curry Porque ayer le pregunté a Marian Que es algo Que extrañas De cuando estamos juntos Que yo hago siempre de comer Y que no sepas hacerlo tal Y que tengas ganas Curry Me dijo Yo ya sabía Que me iba a hacer curry Así que compré todo Para hacérselo Y lo voy a dejar hecho Que se asienten los sabores Nos vamos ahí Cuando venimos Clean, caliento Y pum Va a comer Pum Así que vamos a cocinar juntos Amiguis Para eso vamos a necesitar Mi amada olla Le vamos a poner Cebolla Y yo siempre le pongo Calabaza Pero como no hay calabaza Y Marian tenía un sweet potato Un boñato Le vamos a poner boñato Le voy a poner también Ajo Pimientos Zanahoria Sweet potato Leche de coco Obviamente Curry Mushrooms O sea Champignones Otro elemento esencial Las alubias blancas Que serían en Argentina Porotos blancos Vamos a llorar Quiero que sepan Que la próxima Bolu compra Que me compre Va a ser El chop chop Ese que metes todo ahí Haces clic 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 Y se corta todo Esa va a ser Porque quiero la facilidad Vamos a ponerle A mi olla divina Un poco de aceite de oliva Y vamos a sofreír La cebolla Y el ajo Obviamente curry Porque si no le ponemos curry No sería curry Y si Ahí están las veggies Y le voy a poner ahora La leche de coco Bueno Y así Ha quedado Miren que delicia Tete Así que ahí está Para cuando volvamos Estoy haciendo arrocito En el horno tenemos Tofu Y boñato Miren Y su verdad Y que vendrá un jacuzzi Oh sí Oh sí Johnny Míralo al nene Oh sí Qué bonito Bueno, así quedó, miren ese platazo Plata mía Ya tenemos bowl, así que es un plato playo Y se está desbordando, así que el traje con el pan A ver qué tal, pero empapado Todavía de afuera, sí, proba un ching De curry con el pan a ver qué tal Veredicto Ha vuelto la cochina Enjoy it Miren María Cómo festeja que vine a verlo Me hizo un show de Fos artificiales en el balcón Ay amor, no te hubiese Molestado, gordi No te hubiese No te hubiese